En redes sociales como TikTok e Instagram hay cientos de testimonios de chicas que afirman ganar mucho dinero haciendo videollamadas. Buscan captar a otras jóvenes con la promesa del dinero rápido, pero lo que no siempre cuentan en sus vídeos es qué tendrán que hacer en esas videollamadas. En este maldita la hora os contamos la investigación que hemos llevado a cabo sobre las agencias de streamers y hablamos de las consecuencias que los contenidos sexuales explícitos pueden generar en los menores. También desmentimos algunas de las desinformaciones sobre la financiación de la Unión Europea a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y terminamos hablando de qué podemos hacer si estamos sufriendo acoso telefónico tras introducir nuestros datos en una página fraudulenta. Empezamos. Maldita la hora con Carmen Mesa. En Maldita.es hemos publicado una investigación de varios meses sobre las agencias de streamers, unas plataformas que ofrecen supuestas oportunidades laborales a chicas jóvenes, pero que no acaban siendo como prometen. Nos lo cuenta Álvaro García Hernández. Hemos identificado en TikTok e Instagram una serie de agencias de streamers y los trabajos que ofrecen como modelo streamer, que es como llaman a las chicas que captan para que hagan videollamadas con hombres a cambio de dinero. Lo venden muy bien, claro. Trabaja cuando quieras, ganas mucho dinero. Ganas en dólares, trabajas desde casa, manejas tus horarios y claro que sí, aquí no hay topes, así que puedes ganar todo lo que tú quieras. Todo parece muy bonito, pero tiene truco. Y uno de ellos es que aunque digan que puedes trabajar cuando quieras, te exigen un mínimo de cinco horas al día. Pero lo preocupante es lo que no cuentan. Algunas de estas plataformas van como por fases. Empiezan con llamadas telefónicas, luego tienen que mandar vídeos, pero todo con el objetivo de llegar a la fase final de videollamadas donde puedes ganar más dinero o eso es lo que venden. Y para conseguir ese cambio de vida del que hablan, en la mayoría de los casos tendrán que ofrecer contenido audiovisual erótico y sexual. Esto no se suele mencionar al principio, de hecho, y no lo hacen hasta que las chicas contactan con las agencias a través del canal de Telegram que suelen tener fijado sus perfiles en redes sociales. Porque esa es otra. Pocas agencias tienen página web, pero casi todas están en varias plataformas. Y por lo que nos cuentas parece bastante sencillo acceder a ese tipo de contenido. Claro, porque a cuanta más gente lleguen, más chicas podrán captar. Se hablan también de que piden a las chicas promocionarse en sus redes hablando maravillas de estas agencias. Pero en maldita.es nos hemos infiltrado en estas agencias, haciéndonos pasar por una chica interesada en ser modelo de streamer. Y hemos detectado cosas turbias. Nos creamos un perfil en una de estas aplicaciones y nos dimos cuenta de que no siempre comprueban que las chicas sean mayores de edad, por lo que podrían entrar menores. Además, son apps que están disponibles en la App Store de Apple o en Google Play, aunque no cumplen su normativa porque no pueden ofrecer contenidos pornográficos. Y el fin de estas aplicaciones es ese, los contenidos sexuales. Entonces, ¿qué hacen? Ofrecen la descarga desde Telegram, en versión beta, en una versión que no está desarrollada al 100%, pero que permite usarse. Pero son apps que los expertos nos dicen que podrían ser ilegales porque pueden acceder menores y en ellas se ofrecen contenidos sexuales. Pero además, no cumplen con los requisitos de privacidad exigidos en España. Cuanto más te adentras, más fea se pone la cosa, desde luego. ¿Y qué condiciones ponen una vez dentro de la App? Pues habitualmente las condiciones son bastante imprecisas, pero hay algo del funcionamiento de las distintas aplicaciones que hemos visto que es similar. Cualquier interacción pasa por el pago en monedas virtuales, en criptomonedas vamos, y se premia el contenido sexual creado a medida para el cliente. Cuanto más larga y personalizada sea esa interacción, mejor. Además, recopilan infinidad de datos. La localización, instalan otras apps sin nuestro consentimiento, nos pueden grabar la pantalla. Y algunas chicas hablan incluso de chantajes porque se han encontrado a sus vídeos colgados en internet. Y después de hablar de estas agencias de streamers que ofrecen supuesto dinero rápido a través de videollamadas explícitas y con unas dudosas condiciones, vamos a hablar de adolescentes, redes sociales y porno. ¿Sabíais que más de la mitad de los adolescentes en España ven porno por primera vez antes de los 13 años? Y la cosa no se queda aquí, sino que casi un 9% lo hace antes de los 10. Las evidencias apuntan a que el hecho de que esto pase cada vez antes tiene que ver con el acceso a herramientas como móviles o redes sociales que facilitan llegar a este tipo de contenidos. Laura García Merino, esta es una situación que puede tener consecuencias. Consecuencias tan grandes como que tanto niños como adolescentes pueden plantarse el día de su primerita vez con una idea que nada tiene que ver con lo que son las relaciones sexuales en realidad. Tú piénsalo, Carmen, imagino, bueno no imagino, espero que hayas visto la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Historia del cine, por favor. Vale, pero ni a ti ni a mí ni a nadie que haya visto la saga se nos ocurre pensar, yo que sé, que cuando salimos a la calle tengamos que ir retándonos a duelo de espadas láser con la gente que nos cruzamos, ¿no? Sabemos que hay, pues yo que sé, X normas sociales, sabemos que se espera de nosotros como personitas, como ciudadanos, porque tenemos miles de referencias y experiencias sobre el mundo que nos rodea. Bueno, anda que iba yo a salir a la calle si esperara que alguien me fuese a recibir con una espada láser. Hombre, como que nos quedamos cada uno en casita y ya está. Yo estoy en tu equipo también, Carmen. La cuestión es que al hablar de sexo, de relaciones sexuales, muchas veces la única referencia que han tenido los chavales sobre este tipo de situaciones son precisamente estos, los contenidos porno, o sea, que tienen unas expectativas que se han creado en base a lo que han visto en la pantalla. Primero, posturas, qué ojito. Dos, físicos, pues eso, qué cuidado, ¿no? Tramaños como los típicos en el porno. Y cuarto, situaciones que, por lo menos habitualmente, en nuestro día a día no se van a dar. O sea, que más que consumir porno como entretenimiento o complemento, de alguna forma esto es lo que termina es por considerarse como lo único que les enseña algo sobre sexo, en un contexto, además, en el que la educación sexual es bastante escasa. Justo, el porno termina por condicionar su aprendizaje en relación a todo lo que gira alrededor, pues esto de las prácticas eróticas. Y por el momento en el que se encuentran, además, un momento en el que el cerebro aún está en desarrollo, les resulta más difícil diferenciar entre lo que es realidad y lo que es ficción. No entienden que el porno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que no es educación, ¿no? Que no es un negocio, o sea, que es un negocio y que en ningún momento se plantea educar ni explicar cómo son en realidad las relaciones. Y esto, claro, tiene consecuencias. Tiene consecuencias, claro. Es verdad que los estudios sobre este tema en adolescentes, sobre cómo repercute la exposición a la pornografía a estas edades, no son del todo concluyentes, ¿vale? En el sentido de que ni hay demasiados ni se ha seguido la mejor de las metodologías en ellos. Pero se sabe, eso sí, por lógica y por cómo funcionamos, lo primero que el placer se aprende y lo segundo que hay ciertas situaciones que producen cambios neuroquímicos que pueden producir placer. ¿Y qué pasa si solo hay una fuente de producción de ese placer? Como pasa en el caso del porno, pues que es fácil condicionarnos y que el porno termine por ser lo único que nos excita y al final, claro, que esto dificulte el momento del sexo real. Esto puede pasar al estar más acostumbrado a estímulos, digamos que más intensos. Y además de todo esto, también se ha estudiado que hay relación, por ejemplo, entre el consumo de porno y las relaciones sin preservativo. Lo que está claro que, bueno, pues que aumenta el riesgo tanto de infecciones de transmisión sexual como, por ejemplo, de embarazos no deseados. La clave que proponen los expertos con los que hemos consultado, que además de legislar sobre las plataformas, es imprescindible trabajar la educación sexual. Y que hablar de lo uno sin lo otro, bueno, pues no parece que vaya a ser efectivo. El 26 de enero, la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo anunció que abriría una investigación interna después de que Israel acusara a algunos de sus empleados de la agencia de presuntamente participar en el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel. Natalia del Cerroqué ha dicho exactamente la agencia. El comisionado de la UNRWA, como se le conoce por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado oficial que iba a rescindir los contratos de sus empleados de la agencia que, según la inteligencia israelí, habrían cometido secuestros o distribuido municiones. Primero se habló de que eran 12 las personas implicadas, pero Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que habían sido 9. Para entender un poco más todo esto y todo lo que esto supone, hay que conocer cómo funciona y cómo se financia la agencia. Pues, como bien dice su nombre, esta agencia es una organización que depende de las Naciones Unidas, aunque recibe financiación de distintos países y otras organizaciones. Sus principales donantes son la Unión Europea, Estados Unidos y Suecia. Este comunicado ha provocado las reacciones de algunos de los países financiadores y también de otras organizaciones. Un día después de que se anunciase que se abriría una investigación, varios países han suspendido la financiación a la agencia, como es Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido, pero otros como Suecia aún no se han pronunciado. Después de que estos países hayan anunciado la retirada de la financiación, la agencia ha perdido la mitad de su presupuesto. ¿Cuál ha sido su respuesta? El comisionado general de la agencia dijo que le ha resultado impactante ver esta suspensión de fondos e Israel, por su parte, ha dado las gracias a estos estados y ha pedido la dimisión del comisionado de la agencia. Es un tema que no se ha quedado fuera de las desinformaciones. Han estado circulando contenidos que aseguraban que la Comisión Europea había suspendido su financiación a la agencia. ¿Pero qué es lo que ha dicho realmente? La Comisión Europea emitió varios comunicados en los que afirmaban que revisarán su financiación, pero en ningún momento han mencionado que dejarían de aportar dinero. ¿Y esto no ha sido lo único que ha estado circulando? También se ha asegurado que España es el único país de la Unión Europea que va a mantener la financiación, pero Irlanda también ha dicho que mantiene su apoyo económico. En este podcast hemos hablado muchas veces del timo de las falsas inversiones. Los estafadores crean páginas web copiando el diseño de medios de comunicación. En esas páginas publican falsas entrevistas a famosos donde supuestamente ellos recomiendan invertir en criptomonedas. Si caemos en el engaño y facilitamos nuestros datos de contacto, nos llamará un supuesto broker para animarnos a invertir. Luisa, el problema llega cuando nos lo pensamos dos veces y decidimos no darles nuestro dinero, ¿no? Sí, varios lectores nos han contactado para denunciar que están siendo víctimas de acoso telefónico tras introducir sus datos en una página de este tipo. Al principio reciben la llamada de un supuesto agente de la empresa que les intenta convencer para invertir una cantidad de dinero más o menos pequeña, 250 euros por ejemplo. Si la víctima se da cuenta a tiempo de que es un timo y decide que no quiere saber nada, los timadores no pararán de llamarle. Y no hablamos de un par de llamadas, sino de muchísimas llamadas seguidas y desde diferentes números. Incluso los timadores pueden llegar a impacientarse y amenazar a las víctimas. Una situación muy desagradable, pero si estamos pasando por esto, ¿qué podemos hacer para dejar de recibir esas llamadas de acoso? A ver, es cierto que existen mecanismos para protegernos de las llamadas comerciales, como es la lista Robinson, ejercer nuestro derecho de oposición durante la llamada o la nueva normativa que prohíbe las llamadas comerciales. ¿Qué pasa? Que en este caso los timadores intentan saltarse la ley y estar registrados en la lista Robinson no nos va a servir de mucho en estos casos. Lo que recomiendan los expertos con los que hemos hablado es poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, con todas las pruebas que tengamos de ese acoso telefónico que estamos sufriendo. Recordemos que la agencia tiene competencias para investigar y para sancionar. Y ojo, si en esas llamadas estamos recibiendo insultos y amenazas, también podemos ir a denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Bueno, pues queda claro. Lo mejor es denunciar ante la agencia y ante las autoridades para que lo investiguen. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Bloqueamos los números que nos llaman? Sí, claro, una opción es bloquear esos números, pero tengamos en cuenta que los timadores pueden ir cambiando el número de teléfono desde el que nos llaman y también pueden suplantar el número de terceras personas. Desde la Asociación de Víctimas de Chiringuitos Financieros, Vícti Fin, nos cuentan que lo que suelen recomendar a las víctimas es que cambien de número directamente para frenar el acoso. Pues si ya nos ha pasado, esto es lo que podemos hacer, aunque lo ideal sería desde luego no tener que llegar a eso y evitar caer en el timo desde el principio. Justo, la clave es la prevención. Antes de dar nuestros datos, comprobemos que la página tiene política de privacidad y que dentro se explica claramente qué van a hacer con nuestros datos. Con estos consejos nos despedimos por hoy. Muchas gracias a quienes estáis ahí al otro lado escuchándonos. Un agradecimiento especial también a los compañeros y compañeras de maldita.es por sus investigaciones y a Alejandro Castro Verde, que le ha dado forma a este podcast. Gracias por ver el video.